La violencia intrafamiliar y los femicidios es un problema profundamente espiritual que está afectando a las mujeres, considera el pastor Augusto César Marenco. Una pandemia también en el mundo, especialmente en ese mundo, ya no hablemos de la parte del mundo donde la mujer es vista de una manera más fuerte, que ni siquiera la dejan que se le vean los ojos. Eso es trágico. En esos países donde ese tipo de condición, pues ya es una condición extrema. Pero eso no quiere decir que el hecho de que en nuestra cultura se haya venido trabajando en todos los aspectos para mejorar esto, de ese acto de discriminación, de maltrato, de daño, de ver a la mujer como inferior, de ver a la mujer como un objeto, o de ver a la mujer como que fue criada nada más para tener hijos y hacer los quehaceres del hogar. va más allá. Y entonces creo que el problema del nivel alto de violencia, de femicidios en el país, se debe profundamente a un problema que tenemos que tratar también y nos toca a nosotros, las personas que trabajamos con el alma de la gente, que trabajamos en la formación espiritual de la gente, en la educación, en el, llamaríamos en términos espirituales, en el disipular o en el disipulado, que es estar bregando y trabajando en que podamos cambiar primeramente desde adentro. O sea, no podemos, yo siempre he creído que las leyes son sumamente importantes y no les resto valor a ellas, pero no con leyes vamos a bajar los niveles de femicidio. Marenco expone que no solo con las leyes se disminuirán los niveles de femicidios. Oremos a Dios para que esa fuerza del mal que estén volviendo y está dañando a miles de mujeres que están siendo en este momento víctimas y están siendo noticia triste, que se detenga a través de una campaña de acciones educativas, de trabajo conjunto, de un trabajo integral, pero sobre todo de un trabajo que va más allá solo de noticias o de palabras, sino de acciones que van a traer a nuestro país, a nuestra nación, esa ayuda que necesitamos del cielo, de Dios y de todos los seres humanos que trabajemos en esta dirección. Mujeres católicas contabilizan al 2 de noviembre 60 femicidios. Noticias 12, Darlen Tellez